Buenas amigos, un día más de datos. Quiero recordarles, que estos datos ahora son válidos para República Dominicana, Colombia y Perú. Día a día les estaremos llevando información de calidad. Atentos a todo el vídeo que estaremos llevándoles sorpresas. Ya arrancó para Venezuela. La granjita, y loto activo. Ya ajustamos todas nuestras estadísticas para reventar las bancas. Todos mis afiliados pendientes que vienen datos demoledores. Y si tú no estás afiliado, aprovecha que vienen muchas sorpresas para todos. KJ domina estas dos loterías al máximo. Atentos aquí les vamos a dejar, los animalitos que nos dan según la numerología de hoy. Recuerda que si quieres los dos más fijos de KJ, y los dos especiales. Debes suscribirte a mis planes, ya que por aquí no pasamos los más fijos, esos solo son para los afiliados. Según el país, KJ hizo una selección del animal que más le gusta para salir en la ruleta de ustedes, Para Venezuela este es el que más me gusta hoy. En Perú para jugar fuerte. En la ruleta del loto de Dominicana, y en Colombia les vamos a recomendar jugar este. Para Venezuela las suscripciones son semanales, y para los otros países, tenemos afiliaciones por 15 días y un mes. Suscríbete a nuestro canal de Youtube, y mantente informado con los mejores datos de la red. El mago del dinero, aquí su gatazo especial. Si estás en Perú, Colombia, o República Dominicana. Para hacerte más fácil tu suscripción tenemos cuenta es estos tres países amigos, escríbenos a WhatsApp y ahí te pasamos los datos y los planes. Y si te vas a afiliar desde Venezuela, escríbenos a cualquiera de nuestros números, tu gatero KJ.